Termaltake Tougaire 710 Disipador CPU con 7 EAT Pipes Termaltake anunció el lanzamiento de un nuevo sistema de refrigeración por aire de alta gama para CPU-S, hablamos del Tougaire 710. Con unas generosas dimensiones de 148,6 x 146,6 x 65 mm de altura, estamos ante un sobredimensionado sistema de refrigeración que promete lidiar con cualquier procesador de alto rendimiento. Si bien la compañía se olvidó mencionar su peso, es lógico de esperar que supera sin problema alguno el kilogramo. Las generosas dimensiones de este sistema de refrigeración se deben a un diseño de doble radiador. Dos torres creadas mediante numerosas aletas de aluminio, atravesadas por una gran cantidad de EAT Pipes, y todo ello coronado con una configuración de dos ventiladores de nada menos que 140 mm. Debido a sus dimensiones, justo los ventiladores quedan justo por encima de los módulos de memoria RAM, por lo que podría existir algún tipo de incompatibilidad con aquellos módulos con sistemas de refrigeración que excedan la altura convencional. El Tougaire 710 está diseñado para las últimas CPU de Intel y AMD. Estas necesitan la mejor solución de refrigeración posible, por lo que duplicamos todo y se nos ocurrió el diseño de doble ventilador Dual Tower. Esto permite que los dos ventiladores de 140 mm eleven aún más el rendimiento de refrigeración, superando todos los modelos anteriores de la serie Tougaire. De esta forma, ambos radiadores se ven atravesados por nada menos que 7 EAT Pipes de cobre de 6 mm de espesor cada uno. Estos atraviesan ambos radiadores y tienen contacto con la CPU por medio de una generosa base de cobre. Estos radiadores se acompañan de una pareja de ventiladores Thermaltake Toufan 14. El Thermaltake Tougaire 710 cuenta con una base de cobre con niquelado anticorrosivo que cubre los 7 tubos de calor de cobre en forma de Ud6 mm, lo que da como resultado una distribución uniforme del calor desde la fuente de calor, proporcionando una disipación térmica excepcional incluso con CPU de alto rendimiento. Estos ventiladores con diseño PWM son capaces de girar entre las 500 y 1400 RPM. Cada uno de ellos es capaz de generar un flujo de aire de hasta 81,96 CFM junto a una presión estática de 1,81 mmH2, todo ello con una sonoridad de 23,9 dB. La información de los ventiladores se completa con una vida útil de hasta 40.000 horas de uso. Como era lógico de esperar, estos ventiladores funcionan en una configuración push y pull para mejorar la refrigeración al máximo. Todo ello combinado promete soportar cargas térmicas de hasta 250 vatios. De esta forma, no solo podrá soportar sin problemas las CPU AMD Ryzen o Intel Core tope de gama, sino que también bajo condiciones de overclocking. La información conocida se completa con su compatibilidad con CPUs Intel LGA 1700, LGA 2066, LGA 1200, LGA 115X y AMD AM5 y AM4. Por desgracia la compañía no anunció ni su disponibilidad, ni al precio al que llegará al mercado. De esta forma hasta que el Thermaltake Touba Air 710 no aparezca listado en una tienda, no esperes conocer su precio. Eso sí, rondará sin problemas los 80 euros de precio. Saludos.